Lejano amor primero, de mi niñez roja y agaú Lejano amor sublime, ensueñoso el mambo parime Distante queda el recuerdo de aquellas tardes del morajú Que acude a mi memoria como bandadas de pecazú Recuerdos que quema mi alma porque hoy es triste seré cober Por eso quiero entonarte este triste canto guaraniete Roja y agaú Semborajú mi mambo parejo seré ya hui ve A ninde ña ño Mi tacuña mía yo mi llena Se consola a tu carú Seré ya hui ve, se añó tre Ay, me cuñita pe, ño a ti sé cutú, se pirú se caí Quisiera volver a ver tu rizo de oro cual tu pase Que Dios por verte hermosa enjolló con rayos del cuaraje Por eso fue él hacia ti esa mi canción de Texagahú Impregnada de dolor porque ya no vienes de Mokunú Te voy con la lejanía tu infantil figura tu pase a mí Y mi alma pide a tu alma que vuelvas pronto juntito a mí Mi lejano amor Donde hoy estará desde aquel día en que me abandonó Ella no sabrá que sufrió en silencio ese gran vacío Que al ir me dejó Y a pesar del tiempo Yo vivo esperando ese día feliz en que volverá Entonces mi fe De hermosa luz Que irá alumbrando esas noches largas De mi orfandad En el mismo momento Que irá alumbrando esas noches largas Ya no me dejó Que irá alumbrando esas noches des pobres Y a pesar del momento Que irá alumbrando esas noches Ni Hellén Que irá alumbrando además Ya no me dejó